Música Yo tengo una yaquesita que dice mucho en sonora Y cuando ella baila puña es que la ves enamorada Tengo una yaquesita que dice mucho en sonora Y cuando ella baila puña es que la ves enamorada Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tiene su cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tiene su cuerpo hermoso que parece sirenita Y cuando ella aquí dice que te traes, hombre, Yoli Y yo le contesto a todos que yo me caso con Yoli Todo lo que dice que te traes, hombre, Yoli Y yo le contesto a todos que yo me caso con Yoli Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Tiene suerte, hombre, y yo PLAYER Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.